En tanto, pobladores de Azángaro se movilizaron a Juliaca para exigir la anulación de las concesiones mineras y la descontaminación del río Ramiz. Más detalles a continuación. En una marcha de sacrificio, al menos 6.000 pobladores de la provincia de Azángaro arribaron a la ciudad de Juliaca y se movilizaron pacíficamente para exigir al gobierno central la anulación de las concesiones mineras y la descontaminación de la cuenca del río Ramiz. Previa concentración en el Puente Maravilla, se ingresaron a la ciudad portando ondas y palos. Manifestantes exigían a los pobladores de Juliaca respaldar su medida de fuerza. No será así, advirtieron que tomarían medidas más radicales. Asimismo, amenazaron con tomar el aeropuerto si el gobierno no atiende a sus demandas. ¡No, no, no! ¡No, no, no! A parte de la anulación de las concesiones mineras y la descontaminación del río, los manifestantes exigen no a la persecución de sus dirigentes y la derogatoria de los recursos hídricos de la ley 29.338. La anulación definitiva de todas las concesiones mineras a nivel regional de los países transnacionales y extranjeros, segundo la anulación definitiva de la ley del agua, la descontaminación de la cuenca de Río Ramis, la cuenca de Sur, la cuenca de Nambal. Otra es la anulación definitiva de este haces de Intensura y Cabezura. Estamos pidiendo que haya una nueva concesión política del Estado, una asamblea constituyente, consulta previa de los pueblos. Eso estamos pidiendo porque el gobierno no nos han consultado, no nos han dicho nada, pese que hubo una, el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajos, donde el gobierno diría consultarnos a cada uno de nosotros. Luego de un breve descanso en la Plaza Zarumbilla, manifestantes se retornaron a la Plaza de Armas y Mercados Importantes de Juliaca. Gracias por ver el video.